Buenos días, Don Pedro, ¿cómo está usted? Bueno, vamos a ir tomando algunas llamaditas en lo que Don Pedro llega ahí, que tuvimos dificultad con él. Buenos días, adelante. Buenos días, equipo. ¿Qué tal todo? Sí. Óyeme, yo quiero hacer un llamado a obra pública o al síndico de San Domingo Este, que es la esquina caliente, no la han dejado sola. Ahí hay unos hoyos que andan en todos los vehículos, y los moradores viven en constantes quejas con eso. Eso es oeste, eso es oeste, Santo Domingo oeste, la esquina caliente. La esquina caliente. No es nada más quitar empleo, quitar pulgas, quitar los boquitos, mira cómo quito todo eso, la gente a la calle para acá. Que se ponga para eso en duda, que el quiso está ahí. Bien, pues gracias. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, adelante. Julio, dile a la señora que yo no soy barata, porque yo trabajo, y que venga aquí a Santo Domingo Norte, que le dé a demostrar todo lo que se hace en este municipio, que solamente no llamo para hacer denuncia barata. Gracias. Buenos días, adelante. Buenos días, saludos para el equipo. Sí. Yo le quiero hacer una pregunta a mi síndico. Manuel Jiménez, que por qué los transportistas, que le sacan la basura, por qué no le han pagado. Bueno, ahí está la pregunta para Manuel Jiménez. Ahora sí tenemos a don Pedro. Buenos días, don Pedro. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Gusto de saludarlos. ¿Cómo les va? ¿Cómo han empezado la semana? Bueno, pues muy bien, don Pedro. Cuéntenos usted qué novedades tenemos. Bueno, más que novedades, porque seguramente ya han hablado de eso. Un poco lo sorprendente de los resultados que se conocen hasta ahora de las elecciones de Ecuador. Era un hecho que el del fin, como se le dice popularmente a alguien que tiene el apoyo del gobernante anterior, Andrés Arauz, del fin de Rafael Correa, iba a quedar primero en esta etapa inicial. También era un hecho que no iba, se creía muy difícil que llegara a 40% y evitara la segunda vuelta. es lo que está pasando, tiene 32%. Lo que llama mucho la atención es que este hombre denominado ambientalista, un hombre de izquierda que apunta a lo que es la comunidad indígena ecuatoriana, que incluso se cambió el nombre, se llamaba Carlos, se puso Yaku, creo que Yaku Sacha es el nombre completo que quiere decir agua de monte, es el que esté segundo en este momento. Por lo menos hasta hace 45 minutos, las autoridades ecuatorianas lo ponían con un muy, muy leve margen de ventaja sobre el conservador Guillermo Lazo. En ambos casos no llegan al 20%, uno de los dos competiría contra Andrés Arauz. Da la sensación que si no ocurre algo en este momento difícil de imaginar, Arauz será el próximo presidente de Ecuador y Rafael Correa tendrá su vuelta triunfal. Les recuerdo, por ahora Correa no ha vuelto a Ecuador porque lo llevaría preso, hay una condena por actos de corrupción y él se ha mantenido viviendo en Europa. Entonces, aunque es un tema judicial y no presidencial, habría dos vías. Una sería que, como dijo Arauz, los jueces revean la causa y cambien la sentencia y otra sería una forma de indulto presidencial. Como sea, en este momento parecería muy claro que Rafael Correa volverá a tener una influencia muy importante. No deja de ser curioso estos movimientos de péntulo. Él pensó que tenía un delfín también. Sí, eso le iba a decir, don Pedro, que le salió el tiro por la culata. Que no necesariamente es así, ¿eh? No necesariamente es así. Yo sé, yo sé. El presidente previo... Acuérdese que usted veía la imagen de Correa, pues, llevando a Lenín Moreno en la silla de ruedas y él creía que lo iba a llevar así en el gobierno. Tiene un 12% Lenín Moreno hoy de popularidad. Un 12%. Sí. Una de las cosas más desastrosas. Correa fue una experiencia exitosa de gestión. Pero es muy interesante que ocurran esas cosas porque la política tiene eso que mencionaba ahora don Julio, ¿verdad? Rafael Correa empujaba a Lenín Moreno en la silla de ruedas y cuando asumió el poder, Lenín Moreno le pasó por arriba con la silla de ruedas. Así que, sí, hay que tener mucho cuidado, pero no da la sensación que este sea el caso con Arauz. Hay ver para creer. Por otro lado, aquí en Estados Unidos, una preocupación es, por supuesto, la mutación del virus del COVID-19, pero están descendiendo los casos. Lo que ahora tienen bastante preocupación es por lo que ocurre con las consecuencias del Super Bowl de que creen será un fenómeno de estos súper diseminante. Había 20 y tantas mil personas y muchas de ellas no se pusieron máscara, había mucha gente ahí saltando al unísono, en Tampa hubo grandes festejos, y Florida podría llevarse un brote considerable, un rebrote considerable, lo mismo que en lugares de donde vino gente que estuvo en el estadio, donde ocurrió un fenómeno maravilloso. Me permito colar una rápida deportiva. Sí. Lo de Tom Brady es algo extraordinario, ¿no? Tom Brady, el quarterback de los Tampa Playbacks, se encuentra en un puesto prácticamente incomparable en el mundo de los deportes. El más grande de toda la historia, superó a Jordan. Es increíble, es lo que le iba a decir, yo creo que está como mínimo a la par de Michael Jordan y si no... No lo superó, porque Jordan nada más tiene seis anillos, ya él consiguió el séptimo, hoy, ayer. Claro, claro, de lo que hablo también es no solo de la cantidad de anillos, sino de la diferencia de nivel con respecto a otros jugadores. Entonces, Jordan estaba casi en la estratosfera, en este momento en la NFL hay quarterbacks del nivel de Tom Brady, pero lo que hace Tom Brady, utilizando las herramientas a su disposición y mostrando que él era más importante que el entrenador, como fue... El de Belichy, el de los Patriotas. Exactamente. Es un hecho extraordinario. Entonces, un hombre de 43 años en un deporte donde mucha gente se tiene que retirar a los 28 porque tiene el físico destrozado, un hombre que aparenta 10 años menos y que tiene una visión del campo de juego... Y su liderazgo en la cancha, que es impresionante el liderazgo que tiene. Un fenómeno, de verdad, un espectáculo extraordinario. Y por cierto, el Super Bowl, un fenómeno increíble, lo transmitieron ayer en 180 países con narración en 35 idiomas. Se calcula que tuvieron acceso a verlo más de 1.500 millones de personas. Esas cosas que de verdad espantan con los números, pero un espectáculo fantástico y la oportunidad de ver una estrella fantástica también como Tom Brady en acción. Bueno, pues muchas gracias, don Pedro. A ustedes un gran abrazo.